Continúan las lluvias en la Sierra Negra de Puebla. La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó que las condiciones son originadas por aire frío en México, la tormenta tropical Ramón y un canal de baja presión. De acuerdo con el pronóstico para las próximas horas, se prevé el desarrollo de nublados, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y tormentas torrenciales. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa